Esta nueva normalidad de la lucha libre va a permitir ver este tipo de duelos, de verdad, lo que se va a dar a conocer en el noticiero oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre en las ternas, seguramente sorprenderán y bueno, los eventos que vienen 4, 11, 18 y 25 de septiembre a través de Ticketmaster Live van a ser un par de aguas y quiero, antes de despedir a Retro, quiero dar la bienvenida a Regina Dávalos de Ticketmaster, que nos acompaña, que nos hace el favor de acompañarnos esta tarde, respecto a las dudas que hemos recolectado tanto de las plataformas oficiales del Consejo Mundial de Lucha Libre, como de los diferentes medios que el día de hoy nos están cubriendo en esta sesión de medios. Buenas tardes, Regina. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Saludos a todos, saludos a mi amigo Retro también. Saludos, muchas gracias. Muy bien, pues parte de lo que comentábamos hace un momento, Regina, la ganabía que tiene la gente por estas funciones que vienen de Ticketmaster, pero también surgieron diferentes dudas respecto a cómo va a funcionar Ticketmaster Live, ¿no? Entonces, recopilamos algunas de estas preguntas y queremos, y también con el apoyo de nuestros amigos los medios, difundir las respuestas a estos cuestionamientos. ¿Te parece bien? Me parece excelente. Vamos con la primera. ¿El abono del mes de aniversario incluye todas las funciones y el aniversario? Es correcto. El abono que ustedes pueden comprar a través de Ticketmaster.com.mx incluye las funciones individuales y la función de aniversario. Otra pregunta frecuente era, si no tengo tarjeta de crédito o débito, ¿existen otras formas de pago? Claro que sí. A partir del lunes pasado, inauguramos nuestro nuevo método de pago en efectivo que se puede realizar en cualquier sucursal de OXXO. Es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es, cuando entren a Ticketmaster a buscar el evento, asegúrense de buscar el evento que dice pago en efectivo. Les van a generar una liga que recibirán por mail. Esto lo presentan en el cajero de su OXXO de confianza, realizan el pago y automáticamente reciben la confirmación del pago y su liga de acceso. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Se puede comprar en centros Ticketmaster o en las taquillas de marina? No. Por el momento, la venta es únicamente digital y en las sucursales de OXXO se van a pagar en efectivo. Y bueno, otras de las bondades de estos medios que nos acompañan, que son mundiales, ¿no? Y nos preguntan, ¿se puede comprar en el extranjero? Sí, claro que sí. Lo único que tienen que asegurarse, que en este caso no tenemos ningún problema, es que el evento para el cual van a comprar se pueda visualizar en el país desde el cual están comprando. Tengo entendido, ya me corregirás si estoy en lo incorrecto, pero las luchas de septiembre se podrán ver en todo el mundo. Exactamente, en todo el continente americano y en Japón también, que tenemos una gran afición ahí. Otra pregunta, ¿este link de acceso puede ser compartido para otros dispositivos? Sí, ustedes van a comprar una liga de acceso que es válida para un dispositivo, pero ustedes pueden seleccionar el dispositivo que deseen e incluso si ustedes le van a comprar el acceso a alguien más, se lo pueden reenviar sin ningún problema. Lo único que no se puede hacer es visualizarlo de manera simultánea en dos dispositivos a la vez. Es decir, si ustedes se lo comparten a su compadre o su compadre, o ustedes lo van a poder ver, pero no lo pueden ver al mismo tiempo los dos. Otra pregunta es, al momento de hacer mi pago, solo recibí el mail de aceptación de Ticketmaster. ¿Cuándo recibiré el link para el acceso? Los links de acceso se están generando aproximadamente en 24 horas. Es decir, cuando ustedes hagan el pago, esperen hasta 24 horas para recibir su liga de acceso. Si no la recibieron, por favor, contáctenos a través de nuestras redes sociales o a través de servicio Ticketmaster para que los podamos asesorar. Pero no deberían de pasar más de 24 horas cuando ustedes compran antes del evento. Otro punto importante, que creo que aquí será más fácil con la imagen que compartamos con nuestros amigos los medios, es cómo son las diferentes fases de venta, ¿no? Sí. La información puntual creo que será mejor consultarla en las redes sociales para que vean exactamente las fechas de cambio de fases, pero van a haber distintas fases conforme va pasando el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más rápido compren, van a tener una mejor opción de precio. Las fases van a correr desde que se anunció el evento hace un par de semanas hasta el día del evento. Otro punto importante que se ha mencionado en los diferentes medios que nos cubren esta tarde, si no lo puedo ver el día de la función, ¿puedo verlo posteriormente? No, los eventos de Ticketmaster Live son únicamente streamings en vivo, es decir, no hay retransmisión después, así que pónganse un recordatorio, agéndenselo para que no se vayan a perder de su lucha favorita. Apartados, 4, 11, 18 y 25 de septiembre para el Consejo Mundial de Lucha de hoy. La siguiente pregunta es, ¿puedo enviar la señal de mi teléfono al televisor? Claro que sí. Si ustedes ingresan a ticketmaster.com.mx van a ver ahí una sección que se llama Ticketmaster Live, en donde tenemos muchas preguntas para ustedes con su respectiva respuesta, entre ellas, ¿cómo me puedo conectar utilizando diversos dispositivos, un cable HDMI, Apple TV, Chromecast u otras opciones de conexión? En nuestras redes sociales también los invitamos a que nos busquen, porque ahí tenemos también varios documentos informativos, varias infografías, varios videos, para ayudarlos en todo momento. Y, por supuesto, si tienen dudas, escríbanos y felices de la vida los estaremos asesorando. Otro punto importante es, ¿habrá algún chat o asistencia en caso de que no aparezca el contenido? Sí, claro que sí. Durante la transmisión hay un chat habilitado, en donde tenemos una persona de Ticketmaster Live dando asistencia técnica en tiempo real. Y también, si tienen alguna duda, nuestras redes sociales están activas durante el evento antes e incluso un poco después. También en nuestro canal de YouTube tenemos todos los tutoriales y toda la información necesaria para ustedes para que el día del evento no tengan ningún problema conectándose. Y que estos han sido complementados por parte de las redes del Consejo Mundial ya enfocado a estos eventos de CMLL. También pueden checarlo en las diferentes plataformas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Si lo requieren para ponerlo en sus páginas, en sus medios, con todo gusto podemos enviárselos tanto de Ticketmaster como del Consejo Mundial. Y por último, Regina, ¿hasta cuándo tenemos para comprar estos eventos? Pueden comprarlo hasta que haya iniciado el evento. Nosotros estaremos vendiendo accesos incluso los primeros minutos de iniciada la lucha, pero nuestra recomendación es que anticipen su compra y traten de tener su acceso listo por lo menos una hora antes del evento. ¿Esto por qué? Para que tengan oportunidad de probar su liga, asegurarse que todo jala perfecto, que no hubo ningún error y en caso de que hubiera algún error, nosotros podamos asesorarlos en tiempo y forma y no se pierdan ni un solo minuto de la lucha que seleccionaron. Bueno, Regina, pues te agradecemos muchísimo este contacto. Ya veo a Octavio con cara de que ya aprendió los pasos para comprar sus accesos para Ticketmaster Live. También retro, ya lo vi aquí haciendo sus anotaciones correspondientes y agradecerles ese contacto. También vemos en el chat unas ligas que nos compartió José Luis Morquecho, también de Ticketmaster, donde vienen estos tutoriales que mencionaba Regina. Gracias nuevamente, Regina. A ustedes, cualquier duda, por favor, no dejen de escribirnos. Gracias. Y bueno, para despedir a Retro dentro de estas funciones de 4, 11, 18 y 25 de septiembre, ¿a quién tenemos en la mira, Retro? Bueno, realmente tenemos en la mira lo que es mi categoría de peso completo. Realmente el público va a tener la última palabra si realmente quiere dar la oportunidad, quiere tomarme en cuenta realmente para enfrentar a un campeón de peso completo de la empresa. Realmente sería todo un sueño para mí. Realmente es algo increíble. Y bueno, la gente por primera vez en hace mucho tiempo va a tener en su mano, va a tener el poder de elegir a los retadores. Algo que siempre habían querido, algo que siempre han querido proponer a su luchador favorito, que siempre han querido que alguien merece la oportunidad por algo. Bueno, creo que es el momento en que la gente se expresa y el momento en que la gente realmente vota a través de las plataformas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, todo el público tiene la última palabra. ¡Gracias!